Con el lema Justicia para Samuel, en España ha empezado un movimiento reivindicativo que denuncia una ola de violencia homofóbica que ha llegado al punto de un asesinato mediante una paliza callejera, pero esta ola de violencia venía de antes y aún sigue. Entre otras causas, toda esta violencia tiene raíces en una masculinidad en crisis. Hoy os hablaré de la ideología en la masculinidad y las relaciones de dominación que perpetúa. Bienvenidos a Infusión Ideológica. La masculinidad como género. Cuando el mensaje feminista de que lo femenino es una construcción social empezó a calar en la sociedad, lo mismo ocurrió con lo masculino. El hombre, que ya había dejado de ser el universal tiempo atrás, empezó a estudiarse en la década de los 70 como género masculino y, por lo tanto, como un conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a los hombres. Al iniciarse la década, Carl Alonzi había afirmado que… El espíritu masculino ha entrado definitivamente en crisis. El varón se haya vuelto sobre sí mismo, sobre su pasado, sobre su finalidad, sobre su cultura. La realidad le parece agotada. Buena prueba de ello son los viajes espaciales. Esta crisis solo haría que agravarse con los avances del feminismo y, posteriormente, de lo LGBT y queer, que no solamente cuestionaba al género como constructo desde la teoría sino que exigía y lograba reducir las cuotas de poder y autoridad del hombre en pos de la mujer. Aunque, más que una crisis de la masculinidad, que supondría de la masculinidad un sistema único y coherente amenazado, deberíamos hablar de la crisis de un orden de género binarista como un todo, ya que lo masculino se construye relacionalmente y en cierta oposición a lo femenino. Por parte de los hombres, es donde más se ha resistido a un cambio del orden de género. Al fin y al cabo, saben lo que se pierden si renuncian a la mujer tal y como la sueñan e ignoran lo que les aportará en un futuro. Y lo mismo ocurre con rechazar su posición de sujeto único y absoluto, y todos los privilegios que supone formar parte del género dominante. Pero a pesar de que muchos de estos privilegios y poder sobre las mujeres se siguen manteniendo a día de hoy, el orden de género tampoco funciona para los hombres, ya que la mayoría no se sienten poderosos a título personal en la estructura patriarcal, más bien sienten que carecen de poder. Por otro lado, podríamos argumentar que el patriarcado, al construir a los hombres y las mujeres en un binarismo estricto y castigar a los transgresores, victimiza también a los hombres, ya que por su educación y por mimesis, tanto el varón como la mujer se adaptan a sus roles desde la infancia. Pero… La victimización que sitúa a un sujeto en una posición de poder, en el seno de un sistema de género estratificado, es un tipo muy específico de victimización. Entonces, ¿el patriarcado nos fuerza a ser privilegiados? Si todas y todos somos víctimas, ¿quién es el verdugo? Creo que es esencial subrayar la importancia de esta última pregunta, para no caer en una justificación determinista del comportamiento masculino, especialmente porque no voy a tratar de contestarla en este vídeo. Lo que sí intentaré es analizar primero la formación del género masculino en la adolescencia a través del estudio de la sexualidad y la violencia, y después reflexionar sobre los modelos de nuevas masculinidades que se les presenta como camino a seguir a los jóvenes jóvenes y su relación con el mantenimiento del patriarcado. Los adolescentes y el despertar sexual. El adolescente y el hombre joven tienen una relación especial con el patriarcado. Por un lado, forman parte del género dominante, algo que les brinda muchos privilegios. Por otro lado, la segunda columna del patriarcado es la autoridad de los mayores, colocando a los jóvenes varones en una posición de inferioridad al respecto de los hombres de mayor edad. Y, especialmente, de su padre. De esta manera, a medida que el niño entra en la adolescencia y empieza a desarrollar sus atributos típicamente masculinos, se le empieza a reconocer como hombre y, por lo tanto, cierta autoridad. Aunque aún le queden muchos años para ser tratado como igual por los hombres adultos, se descubren ya dominantes en relación a los niños, las jóvenes y los jóvenes que no encajan en el binarismo estricto de la heteronormatividad. El joven está oprimido por el sistema patriarcal, pero al mismo tiempo ofrece su candidatura como opresor. El estallido de intolerancia de los jóvenes tiene este carácter de ambigüedad interna. Es en esta etapa donde se afianzarán los roles masculinos que el adolescente está deseoso de aprender y performar bajo la especialmente atenta mirada de sus iguales, que juzgarán que siga el camino marcado. Si bien ya se le da más importancia al impulso sexual masculino tanto en la socialización de niñas como de niños, será en la adolescencia donde se cimentará la idea de que el poder sexual es masculino. En concreto, en este periodo se crea el mito del impulso sexual masculino adolescente, que, como les enseñan tanto a los jóvenes, cuando se dispara no puede ni hacerse responsable de sí mismo ni aceptar un no como respuesta. Se convierte en la norma y razón de la conducta sexual masculina adulta. Este impulso sexual que todo lo puede y todo lo conquista del pene con vida propia se convertirá en una de las bases fundamentales del adolescente. Que verá en la persecución y conquista sexual de la mujer un derecho y deber natural del hombre. El joven reivindica sus tendencias eróticas porque asume alegremente su virilidad. En él el deseo sexual es agresivo, prensil. Supone una afirmación de su subjetividad y de su trascendencia, presuman de sus compañeros. Su sexo es para él una aturbación de la que estar orgulloso. El impulso que le lanza hacia la hembra es de la misma naturaleza que el que le arroja hacia el mundo, por lo que se reconoce en él. Como expone Beauvoir, para el adolescente la sexualidad funciona como un elemento que refuerza su papel de género activo. Una sexualidad conquistadora y que progresa sin mirar atrás. La pornografía, que en la mayoría de casos se vuelve la principal fuente de aprendizaje sexual, potencia y empeora esta situación. Enseñando a los adolescentes que las mujeres son la presa sexual natural de los hombres y les encanta. Que son congruentes la sexualidad y la violencia y que para las mujeres el sexo es esencialmente masoquista. La humillación placentera y el abuso físico erótico. Además, también se convierte en una fuente de educación sobre relaciones de pareja. Enseñando que la sumisión obligada y el uso de la crueldad, si se producen dentro de la pareja heterosexual, son sexualmente normales. Los adolescentes que no logran encajar en los rígidos esquemas varoniles, o que no consiguen conquistas sexuales femeninas, muchas veces recurren a más misoginia como forma de reafirmarse como hombres. Ya que, para todos los que sufren complejos de inferioridad, se trata de un bálsamo milagroso. Nadie es más arrogante, agresivo, deseñoso con las mujeres que un hombre preocupado por su virilidad. Reacción que se mantendrá en la vida adulta. Un caso extremo de esta situación son los INCELS, una comunidad de jóvenes de internet extremadamente misóginos que culpan a las mujeres de su celibato no voluntario, que les impide ser completamente hombres y felices, y que han propiciado diversos atentados terroristas dirigidos contra chicas jóvenes. Los adolescentes que no encajan en el estricto sistema heteronormativo son también receptores de gran parte del odio y violencia de género. De hecho, la homofobia, la transfobia y, bueno, la LGTBI-fobia en general, son uno de los principios organizadores de lo masculino. El violento rechazo de los adolescentes y jóvenes heterosexuales a otras formas de expresión de identidad y de sexualidad por parte de otros varones se debe a que el sexismo y la homofobia están interconectados. La homosexualidad, en la ideología patriarcal, es la bodega de todo lo que es simbólicamente expelido de la masculinidad hegemónica, con asuntos que oscilan desde un gusto fastidioso por la decoración hasta el placer receptivo anal. Por lo tanto, desde el punto de vista de la masculinidad hegemónica, la homosexualidad se asimila fácilmente a la femineidad. De hecho, este rechazo a todo lo homosexual es tan intenso que el odio no va dirigido solamente a jóvenes que efectivamente tienen prácticas homosexuales, sino que usualmente se dirige a los sospechosos de ello, que puede ser cualquiera que no acabe de encajar en la estricta heteronorma. Por otro lado, la heteronorma es tan fuerte que también construye, en parte, la masculinidad de los hombres gays y bisexuales. Dentro del colectivo abunda la plumofobia, misoginia y transfobia, además de la gordofobia, racismo y capacitismo. La violencia. La guerra siempre ha sido la actividad específica del macho y su modelo de comportamiento viril. En la adolescencia, la violencia tiene una presencia apabullante. La posibilidad de que cualquier situación acabe en violencia es mucho más alta que en la infancia y en la adultez. Y el conocimiento de esta realidad también hace que la intimidación sea omnipresente. Aunque no suela escalar demasiado, Para el adolescente es suficiente sentir en su puño la voluntad de afirmación de sí para que se sienta confirmado en su soberanía. Esta violencia adolescente se traduce en un ambiente represivo, también hacia los propios chicos, que en esta etapa vital son habituales víctimas de la violencia de género. Ya que la violencia que se ejerce contra quien no encaja en la heteronorma se puede entender como un tipo de violencia de género, al ser violencia promovida y ejecutada en base al sistema de género imperante. Es importante destacar el sufrimiento habitual y común del hombre. También presente en el trabajo, las prisiones y la guerra. Ya que centrar nuestra atención en el sufrimiento de los hombres constituye ya de por sí un principio para debilitar el mito de la invulnerabilidad masculina. Resaltando así que los cuerpos humanos comparten una dependencia y vulnerabilidad fundamental. Pero por supuesto que en la adolescencia los varones no son los únicos receptores de la violencia de género ejecutada por hombres. Cuando la sufren las mujeres adolescentes suele estar enmarcada en relaciones de pareja heterosexuales, donde abunda todo tipo de violencia. Control, vejaciones, maltrato, agresiones e incluso asesinatos. La mezcla de la creencia en un derecho a ejercer ese poder junto con una sensación de impotencia se traduce en estas formas de violencia. Algo que los adolescentes comparten con los hombres adultos, siendo incluso la impotencia una emoción más común debido a su joven edad. La violencia no solo proclama la masculinidad, también la restaura. En los casos de ausencia de poder, la masculinidad está de alguna manera dañada y la violencia se usa para recuperarla, restaurarla y reclamarla. Todo sistema de dominación recurre a la violencia, pero cuanto más perfecto y legítimo es, menos necesidad tiene de llegar a usarla. El penoso repunte que estamos viviendo de violencia de género contra mujeres y contra la comunidad LGBTI es una prueba más de la crisis en la que se encuentra el orden de género. A pesar de ello, es innegable que el rechazo a la violencia física contra las mujeres es una de las reivindicaciones feministas que más han calado entre los hombres, hasta el punto de llegar a incluirse en aquello que llamamos el sentido común. Una victoria del feminismo que no se ha limitado a reivindicaciones concretas o acciones puntuales, sino que ha ido modificando los marcos de interpretación de las sociedades respecto a cuestiones relacionadas con las mujeres y otros sujetos oprimidos por el patriarcado, logrando que cosas que antes eran aceptables ya no lo sean y viceversa. Debido a que la violencia de hombre a mujer se ha vuelto inaceptable, se han emprendido diversas campañas públicas y charlas en colegios e institutos con el objetivo de evitarlo. Desde las instituciones y gran parte de la sociedad se ha creado un arquetipo de masculinidad extremadamente tóxico, de hombre agresivo que soluciona todos sus problemas con la violencia, extremadamente machista y sin ningún tipo de educación ni respeto por nada ni nadie que no sean otros hombres como él. Con la construcción de este ejemplo a no seguir, se han propuesto unas nuevas masculinidades como modelo para adolescentes y jóvenes y que realmente muchos aceptan y siguen en mayor o menor medida. Demos pues por cerrada la etapa de la adolescencia y analicemos qué modelo se le propone a los jóvenes para desarrollarse como adultos. Nuevas masculinidades. Para empezar, el arquetipo de masculinidad no deseada está construido en parte por una intersección entre clase, raza y origen, ya que en la mente de la mayoría de españoles, este modelo tóxico suelen ser hombres barriobajeros e incultos o migrantes de África o América Latina. Al construir un prototipo tan violento y desagradable, es fácil para casi todos los hombres el rechazarlo en público, al igual que rechazar y condenar la violencia física. Así, sirve para que los hombres puedan condenarlo y separarse de ello más que para cuestionarse y cambiar. Su función es más de pauta de mínimos, de qué no hacer o que en caso de hacerse debe esconderse, ya que la mayoría de maltratadores y feminicidas no muestra en público esta figura de macho violento. Contrapuesto a este modelo, se construye el de las nuevas masculinidades. Un perfil de hombres relativamente identificable, blancos, locales, de clase media, por lo general progresistas, heterosexuales y en pareja o con familia, comienzan a plantearse, de manera consciente y voluntaria, que quieren realizar cambios en sus conductas e identidades. Aunque se adjetiven de nuevas, estas masculinidades se siguen construyendo en un marco en el que el hombre es el sujeto protagonista, en una sociedad altamente familiarista y organizada por género, clase, procedencia y pensada desde un modelo humano capacitista. Esta clase de masculinidades, donde el hombre es bueno y sensible y aparentemente no adscrito al machismo, son respetadas por la sociedad sin ser demasiado cuestionadas. Pero la realidad es que aunque no reivindiquen el machismo, lo practican sutilmente de manera cotidiana. Ofrecen, por un lado, el mensaje oficial de respeto y de condena de la violencia de género y, por otro lado, la necesidad de mantener unas representaciones funcionales respecto a los modelos de feminidad y masculinidad. Así, se diversifican las representaciones de la masculinidad a nivel estético, pero se siguen manteniendo los valores patriarcales en lo que respecta a la dominación, el protagonismo, la sexualidad o la competitividad. Mientras tanto, los hombres blancos y heteros siguen siendo los dueños de los espacios materiales y simbólicos. Pero se limpian el rostro con la condena de los modelos de masculinidad tóxica y la invitación emblemática a estos espacios de alguna mujer o algún homosexual, casi siempre de clase alta. Y si bien estas condenas y representación son logros a celebrar conseguidos por el feminismo, aún queda lejos una transformación a nivel material. Estas nuevas masculinidades, construidas de forma que permiten seguir beneficiándose de buena parte del pastel de privilegios que reparte el sistema patriarcal, pero sin las tensiones o riesgos de ser la primera línea del patriarcado, son, en este sentido, cómplices del sistema. La autocrítica masculina tiene que ser profunda y desde una perspectiva interseccional, y además debe suponer una voluntad práctica de querer romper con la continuidad histórica del hombre protagonista. Actualmente, parece que los nuevos modelos de masculinidad siguen teniendo una lógica expansiva y no retroactiva. Un ejemplo es el campo de las emociones, donde las nuevas masculinidades incitan al hombre a llorar y a ser empáticos, a entender y expresarse con la pareja y los compañeros de trabajo. En definitiva, a adquirir nuevas herramientas de gestión emocional. Pero a la vez no hay una condena a la ambición o a la lujuria, mientras que a las mujeres se les sigue negando estas emociones típicamente masculinas, bajo pena de ser acusadas socialmente de querer comportarse como hombres. Otro ejemplo es el cuidado de los niños, donde los hombres dedican más tiempo que antes, pero muchas veces es el tiempo divertido, el del ocio de los fines de semana. De esta manera, los hombres estamos expandiendo nuestro campo de acción y sin disminuirlo en campos vitales, como el laboral o el político, para dejar espacio a las mujeres. Las nuevas masculinidades tratan de llegar a la igualdad con una lógica de conquista, en vez de centrarnos en las cuestiones que implican una pérdida de espacios, retirarnos de la cultura, ceder espacio en el empleo o desempoderarnos en la arena política. Si os ha gustado el análisis, por favor, considerad darle a like y compartirlo. En el próximo vídeo estudiaré el deseo masculino y su relación con la robótica y la inteligencia artificial. Así que si te interesa, suscríbete. ¡Hasta la próxima!